¿Cómo estás compadre? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oye, me dicen que he venido de vacaciones con buen color, pero a ti, macho, es que es imposible no ya superarte, igualarte. Fran, que os lo digo a veces, compartimos estas pequeñas intimidades, es un tío que siempre que puede sale a correr 8 o 10 kilómetros todas las mañanas por la sierra. Pues claro, tienes un moreno que es imposible igualar, macho. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy descansado. Espero que tú también hayas descansado porque se avecina unos meses muy complicados. Salgo mucho en bicicleta hoy, soy muy aficionado al ciclismo. He oído que comentabais lo de la vuelta a España. A mí me parece gravísimo todo lo que estamos viendo. Además, con poquísima repercusión porque ya sabes que solamente se habla de tonterías. De menudeces y las cosas realmente importantes pues pasan desapercibidas. Lo que ha ocurrido en la vuelta, lo que están haciendo los independentistas, es que podía ocasionar serios problemas, gravísimos. Ha podido haber muertos. Y yo me estaba acordando porque es que acabo de recibir, yo no sé si luego tú se lo podrás enseñar a tus espectadores. Claro, Marlaska ha impedido que la Guardia Civil en estas etapas que han transcurrido en Cataluña estuviera presente. La Guardia Civil siempre es la que se encarga de la seguridad de los corredores y de todo en la vuelta. En este caso han sido los Mossos de Escuadra. Y la han podido liar parvo porque, bueno, de hecho, pusieron tachuelas. Un ciclista que en una bajada puede adaptar más de 100 kilómetros por hora, pues como comprenderás, si coge una de esas tachuelas, se mata directamente. Si todo un pelotón que van, pues eso, decenas de corredores, se encuentra con una mancha de aceite entre los coches, las motos, las bicicletas, puede ocurrir una auténtica tragedia. Y todo esto es porque la seguridad no ha estado a la altura de las circunstancias. Lo que te decía de la foto es una tontería, pero es un poquito de ejemplo de lo que es un cuerpo policial. Veíamos una foto de cómo aparcan, es una tontería, pero significativo, cómo aparcan las motos, los Mossos de Escuadra, que parecen la banda de los ángeles del infierno. Ahí todos desperdigados, sin ningún orden ni concierto, sin disciplina. Y otra foto al lado de cómo aparcan sus motos la guardia. Bueno, la diferencia es abismal. El orden, la disciplina, bueno, pues gracias a Dios, tenemos que lamentar víctimas, pero me ha parecido gravísimo lo que ha sucedido y espero, bueno, a partir de ahora ya es la Guardia Civil la que se encarga de la seguridad y ya todo transcurrirá como siempre, con orden, con paz y con disciplina. Pues esperemos que sí. Bueno, pues ya, mira, hemos enlazado con el último asunto que tratábamos con Ángeles Rívez. Muy rápidamente, porque ya me he tirado 15 minutos hablando con Ángeles del asunto. Has visto, supongo, como toda España y como buena parte de los medios internacionales, que ahí son libres, no como aquí, que están perreando y mendigando ayudas del gobierno y chupándole, salva sea la parte al gobierno, y preguntando y pidiendo permiso sobre qué temas pueden publicar, qué temas no pueden publicar. Sí, hablo de vosotros, medios generalistas. La práctica totalidad. El vídeo que, gracias a Dios, para esto sí, para otras cosas son basura, tenemos las redes, todos hemos podido ver en redes sociales el vídeo de Alvise Pérez y que, insisto, han reproducido medios internacionales, pues como nada menos que de Times, de Guardian o de New York Times, donde, bueno, pues se ve el cachón de hito, el cachón de hito de las chavalas, un beso, un beso, y el pobre diablo que es que al final es una víctima que le habrá podido la testosterona y lo que queráis y tal, y que no me desdigo ni una pice de lo que dije el primer día, porque le llamé tonto útil, que no es un insulto ni mucho menos, la tonta útil va a resultar también ella, y ya os hemos explicado por qué, pero bueno, le pudo la testosterona a lo mejor, hizo lo que no debía en el momento menos indicado, lo cual, y a partir de aquí, mucho cuidado porque empezamos a pisar terreno minado, y hablo también, incluso de cuestiones que pueden tener que ver con los juzgados, no solamente para los protagonistas, sino para quienes lo contamos, parecería presuntamente, presuntamente diera la sensación de que, hombre, de que ahí había, ¿cómo lo voy a decir yo? que había confianza, ¿no? ¿Tú te acuerdas estos chistes del franquismo de cuando iba el señor y le presentaba a una amiga o a una conocida o a una compañera de trabajo en el club social y le decía, mire, fulanita, menganita, aquí mi señora, y la que no era la señora siempre decía, me puedes presentar de tú, hombre, no te preocupes, que hay confianza delante de la mujer, bueno, pues aquí daba la sensación como de que había confianza, ¿no? Porque, hombre, un pico tan efusivo, no lo sé, pero vaya usted a saber. Desde luego el vídeo le deshace y le destroza el discurso a todas las del sobaco morao. Esto va a empezar. Eurico, yo no voy a gastar ni mínimo esfuerzo en defenderse al presentable de Rubiales, pero... Ya lo hemos dicho, anda que tiene causas abiertas, nada más y nada menos, una de ellas por el presunto cobro de 40 millones por llevarse la Supercopa al país donde tratan de puta madre a las mujeres. O sea, fíjate si no le podían haber empitonado hace años por cosas realmente relevantes, efectivamente. Pero yo creo que en el caso de la jugadora, de Jenny Hermoso, llegará un momento que se acabe todo este pollón mediático y tendrá que ir a un juzgado. Y, claro, ante un juez... Claro. Ojito, ojito. Ahí entramos en un terreno muy difícil, como de con un juez, como son la mayoría, que atienda a los hechos y cada día estamos produciendo nuevos hechos, nuevas circunstancias. Esto va a dar un giro tremendo. Tremendo. No sé, me da mucha pena a las jugadoras de la selección española porque hay mucha gente que ya les está cogiendo manía trate después del esfuerzo, de lo que han conseguido, que es dificilísimo que tengamos que estar hablando de esto, que se ha dejado enviar, que están las feminazis que no han salido ni una para manifestarse con el violador de incidente que fue puesto en libertad gracias a la ley de Montero, ha vuelto a reincidir y nadie, ninguna de estas sinvergüenzas ha dicho ni mu. Bueno, pues que estas pobres deportistas se hayan dejado liar por las feminazis me produce profunda tristeza. Que tenemos que estar todos los días hablando de esto. Y todo, pues mira, para este mentecato de rubiales que se merece que lo hubieran destituido, pero hace ya varios años. Varios, varios años. Oye, esta mañana a las 10 estaba convocada esa reunión entre el candidato más votado, Alberto Núñez Feijó y el candidato del partido perdedor, el segundo partido político más votado, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero que a la sazón sigue siendo presidente del gobierno en funciones, que se resiste a aceptar democráticamente la investidura de Alberto Núñez Feijó, que fue mandatada por su majestad el rey, por el jefe del Estado y que por esa razón y no por otra, pues se la tienen que tragar, que siguen insultando y escupiendo la cara a Feijó. Yo ayer hice un editorial, bueno, ni duro ni no duro, simplemente le dije, ¿cuál es Feijó? ¿Por qué pierdes el tiempo recibiendo a este mentecato? Por utilizar un término que acaba de utilizar Fran hablando del otro. Fíjate hasta dónde llega el desprecio, para insultarle y para decirle que no es no y que qué parte que te vayan dando Alberto, que aquí el único que tiene derecho a gobernar soy yo, no has entendido, que ya desde anoche o desde primerísima hora de esta mañana había convocado a las 11 el comité de dirección, o como diablos lo llamen en el Partido Socialista, en Ferraz, que iba a presidir el mismo. Si restas el tiempo de desplazamiento, fíjate el tiempo ya que tenía pensado el figura para dedicarle a Alberto Núñez Feijó. Ya he dado mi opinión, la di ayer en la editoria, la vuelvo a reiterar hoy, por si alguien no vio el programa de ayer, y otro sí, y ya te dejo el balón, añado, creo que es también un error que Alberto Núñez Feijó deje que le hagan la foto con Sánchez Castejón, pero luego deje que sea Cuca Gamarra la que hable con Abascal y con Junts. Ni siquiera voy a entrar a valorar en el tema de colocar a Junts y a Abascal en el mismo lugar, pero hombre, ¿por qué sigue empeñándose en darle un trato preferencial al PSOE perdiendo el tiempo, en vez de intentar dedicarse a buscar los cuatro escaños donde los tiene que buscar? Esta es mi opinión, pero ahora te dejo el balón y tienes toda la banda para correr. Eurico, la gran tragedia o maldición de la política española sin duda es que durante todos estos años de democracia los grandes partidos en algún momento han tenido que depender de catalanistas, independentistas o independentistas vascos. Esto es la gran tragedia de la política española, lo tranquilos que estaríamos y ocupados en resolver los verdaderos problemas que tiene la economía española, el paro, la agricultura, el agua, etcétera, etcétera. A partir de esto, todo esto se podría haber solucionado desde hace muchísimo tiempo y el Partido Popular y el Partido Socialista hubieran adaptado a un tipo de acuerdo, a un tipo de mecanismo que se activara inmediatamente y no dependiéramos de siempre de esos tres diputadillos que además le salen baratísimos del PDV, de los de Ciu, etcétera, etcétera. Yo creo que el PSOE y cualquier dirigente del Partido Popular o en el futuro Dios quiere y eliminamos ya el panorama a los sanchistas se tienen que poner de acuerdo. Es que es tan necesario que todos los esfuerzos en cualquier otro camino es que son en vano. Es que la solución es que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo como ocurre en todos los países de Europa. Se ha gobernado el SPD en Alemania que dice el CDU infinidad de veces en Gran Bretaña pues no ha sido necesario por interés de la noción y esta es la solución y Feijó, bueno, Feijó tiene un papelón tremendo hoy entrevistarse con este chulo projecuente y las palabras que decía ayer la portavoz diciendo que estábamos perdiendo el tiempo. le parece que el partido que ha ganado las elecciones y se presenta una investidura eso le parece perder el tiempo. Es que esta es la idea que tienen algunos sectores del Partido Socialista. En fin, es muy triste yo desde luego estoy bastante desanimado y muy pesimista yo creo que hace falta un milagro si no sé si ocurrirán vamos a intentar creer en los milagros eurico por el bien de todos porque si Feijó no consigue esos cuatro diputados como sea y digo como sea con todas las consecuencias porque una vez que si se consigue si se consiguiera Feijó tendría un gran arma que es el botoncito el botoncito de convocar nuevas elecciones e intentar poner orden porque si no la legislatura de Sánchez en manos de Eteri y de Junts pues será demoledora demoledora para la nación Oye escuchaste ayer a Otegi bueno nada que no le hayamos oído antes a un tío que estuvo condenado se libró judicialmente de lo de Javier Rupérez y de alguna cuestión más pero le cayeron seis años por lo de tú que eres un perro muy viejo ya como yo muy veterano porque tenemos muchos años ¿te acuerdas de Abaitua de aquel de aquel industrial industrial vasco? Bueno pues un tío coño que ha sido un destacadísimo miembro de la banda terrorista ETA porque no lo he dicho yo lo dijo la justicia ya le ha puesto deberes a Pedro Sánchez Ok Diario fue el primero que lo recogió en una crónica pues creo que la firmaba Agustín de Grado le enviamos un abrazo jefe de nacional y subdirector del diario que dirige Eduardo Eduardo Inda tres condiciones bueno el acercamiento o el fin de lo que se llamó incluso en tiempos de mayor oreja dispersión de presos etarras a cárceles de fuera del país vasco eso ya está completado se terminó de completar hace unos meses por cierto fue la novia del tal Chapote la tal Gallastegui a la que le cupo el dudoso honor de ser la última si no recuerdo mal que te vote Chapote si vuelve a haber elecciones el 14 de enero Perico que te vote Chapote vamos a recuperar las buenas y viejas costumbres que no las perdamos segundo presos a la calle esto ya lo sabíamos tercero referéndum de autodeterminación cuando por cierto os encamáis con el sultán marroquí se la negáis a un pueblo que sí que está sojuzgado que es el pueblo saharaui rompiendo la tradición de la izquierda española y rompiendo jodiendo 50 años de política exterior no solamente política exterior de España sino de toda la comunidad internacional y de las y de las Naciones Unidas esas son las condiciones de Otegi y el del tractor Ortuzar le acaba de poner también las las suyas si es que el problema decía yo Fran perdona que te echo una pregunta demasiado demasiado amplia como hago algunas veces el problema no es que Perico Sánchez le llamamos Perico porque le llaman así algunos colaboradores suyos de Moncloa algún día lo explicaré algún día lo explicaré y no van las cosas por donde creéis que hay veces que hay que tener ya un cuidado de tres pares pero no cuando me dijeron el primer día oye le has llamado Perico dije sí pero no es lo que estáis pensando cojones que le llaman así algunos no a la cara porque debe tener mala leche el amigo el figura pero entre ellos le dije oye como está hoy el jefe como está Perico bueno pues el problema no es que Perico se lo vaya a dar todo el problema es que a ellos les valga incluso aunque se lo de todo y no les convenga más que gobierne Feijó permitir el gobierno de Feijó para volver a quemar las calles y para practicar la política destroyer del cuanto peor mejor que es una posibilidad que yo esbozaba aquí ya muchas veces yo he pensado también en esa posibilidad bueno habría que ver habría que ver cómo funcionará son tantas las exigencias mira decías mencionabas lo de que van a pedir los presos los presos están prácticamente ya en la calle todos tienen tercer grado la mayoría tienen tercer grado creo que van a comuniones o al médico van sin escorta en fin entran y salen como pelo por su casa y su casa a veces es más su casa porque vamos viven a tutiplén a todo trapo en fin que hacen lo que les haga poco ya les queda por pedir salvo la independencia el referéndum y poco más es que ya tienen prácticamente todo ya le han exprimido lo suficiente en la pasada legislativa a Sánchez entonces quizá esa hipótesis que tú lanzas yo también la pensé y bueno no habría que descartarlo es una hipótesis porque eso es jugar a la política afición y a la bola y a la bola de cristal y no es descartable ni mucho menos nunca lo lo ha dejado de ser desde el minuto cero desde desde esa noche electoral que algunos nos sentó tan mal a media España a la media España de gentes que somos patriotas constitucionalistas y amantes de la libertad y del estado de derecho y que no estamos dispuestos a dejarnos como le dijo Gil Robles a la pasionaria en el parlamento no estamos dispuestos a morir o a que nos maten o a dejarnos o a dejarnos matar espero que esto no sea más que una metáfora noventa y tantos años después o ochenta y siete o ochenta y ocho años después pero bueno Dios dirá porque a lo mejor el catorce de enero que sería la fecha por plazos legales que ya con práctica y total probabilidad si hubiera repetición electoral pues sería en la que tendríamos que ir a votar espero que el catorce de enero pues las urnas si al final esa circunstancia concurre así pues no vuelvan a dejarnos un panorama prácticamente idéntico al que tenemos Fran porque es que esa es otra Dios lo quiera tengamos que estar un poquito aguantando hasta el mes de enero y el mejor regalo de reyes que podrían tener los españoles es que hubiera una repetición de elecciones en fin que se volvieran a repartir cartas y ahí ya de una vez por todas Partido Popular y Vox en algunos sitios donde es necesario varias provincias yo creo que es la única solución que se pusieran de acuerdo y volver a tirar los dados y que Dios reparta suerte a decir esta vez porque si no es que es imposible es que si no es materialmente imposible que este país se pueda gobernar con un mínimo de sentido que no está está medianamente claro Fran Blanco Aljibay muchísimas gracias por estos minutos que te he robado y a nombre también de todos los amigos de Periodista Digital de la segunda dosis durante este mes de agosto y de la retaguardia a partir de nuevo del lunes 4 de septiembre cuídate mucho y ten cuidado con la bicicleta porque porque bueno ten cuidado también cuando corras que los esquinces están a la orden del día pero ten cuidado con la bicicleta porque ya hoy en día con tanto hijo de Satanás suelto pues lo digo por los CDRs pues pues ya hasta hacer deporte se va a convertir en un oficio de riesgo hasta la mitad de la sierra que es donde tienes la suerte disfrutarlo ya está la Guardia Civil patrullando la vuelta así que todo todo va todo va a ir bien ahora todo bien un abrazo Frank cuídate mucho y hasta dentro de unos días días Gracias.